De esta forma, los organistas Ricardo Vargas Moreno y Soledad Hernández, acompañados de la soprano María Teresa Guijón Tello, deleitan al público en general con un concierto de órgano tubular, el cual está albergado en el ex convento de San Jerónimo Tlacocha Guaya. Egresados de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano y especializados en música antigua, los concertistas interpretan piezas como Suite de Henry Purcell, Romance V para Quien Críe Caballos, de Antonio de Cabezón, Canario, de Joaquín Van Hoef, Pavana y Paso et Meso, pieza anónima del siglo XVI, así como algunas tradicionales de Oaxaca como la Zandunga y el inmortal Dios Nunca Muere. Estas son tan solo algunas piezas que pueden disfrutarse a través de las presentaciones de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano. Esta Academia se fundó en el año de 1990 con el fin de promover el renacimiento de la cultura del órgano de México. La Academia es pionera y responsable del surgimiento de un verdadero movimiento integral de salvaguardia de los valores intrínsecos a la cultura del órgano y sus órganos históricos. Se trata de uno de los proyectos de mayor alcance, ya que ninguna iniciativa anterior había contemplado la recuperación integral de este bastión cultural. Aunque no se sabe la fecha exacta de la construcción del órgano de Tlacocha Guaya, se supone que fue construido alrededor de 1725 o 1730, porque comparte características en su diseño musical, su decoración y la construcción de su caja con los órganos de San Dionisio Ocotepec, Santiago Tlazoyaltepec, San Andrés Sautla, Santa María de la Natividad Tamazulapan y San Pedro Chiatoni. El órgano fue modificado en el año de 1735, fecha cincelada en el tubo más grande de una nueva hilera de tubos instalada después de la construcción original. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, Celestino Chacón.